Cayetana, gracias por venir a esta casa, que lo hemos desmontado todo para acogerte. ¿Qué es lo que vas a hacer de nosotros? Bueno, primero de todo agradecerte a ti y a todo tu equipo maravilloso que están ahí superpuestos. Mira, yo quería daros unas técnicas básicas de lo que sería dar clases de yoga para niños, para que uno lo pueda hacer, por ejemplo, si es monitor de gimnasio, profesor de educación física en los coles, o simplemente un profe de yoga que quiere dar a niños. Entonces quería enseñaros unos juegos, unas posturas de animales y unas dinámicas grupales o en pareja para que lo podáis aplicar luego con los niños. Pues vamos a ver qué tal se nos da. Venga, vamos. Vamos allá. Venga, vamos. Venga, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso te iba a preguntar, que la gente que se quiera inscribir en los cursos para que puedan dar yoga para niños, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues mira, tener muchas ganas de trabajar con niños es muy importante, que los niños te atraigan y si tienes algún background de educación física, de yoga, alguna actividad, bien. Pero no es imprescindible porque nosotros, nuestra idea es dar esas herramientas, lo que sí nos interesa es que haya ese vínculo y esas ganas de trabajar con los niños. Entonces, mucha energía y ganas de transformar un poquito el mundo a través del yoga. Bueno, pues en el video que hagamos al final vamos a dejar todos tus datos para que te puedan escribir. Genial, encantadas. Gracias por todo. Gracias a vosotros, chicos. Gracias. 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 Gracias.